Ya me hablaste de los puntos fuertes, decime en todo caso cuáles son los desafíos, qué es lo que le estaría faltando en los próximos años al gobierno municipal. Bueno, el gobierno municipal lo que tiene que ser es persistente, este gobierno o el que venga, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos que tener políticas que puedan persistir en el tiempo y que además sean sustentables económicamente, porque si no entramos en una frustración. Nosotros, por ejemplo, en salud vamos hacia el hospital ambulatorio, que es lo que podemos pagar por ahora, 12 horas, los 365 días del año, con especialidades, con todo lo que es diagnóstico de alta complejidad que vamos a tener, con guardia, de guardia de emergencias, no de urgencias, y vamos a tener un desarrollo después con toda la parte del niño, pediatría y demás. Y laboratorio, ¿no es cierto? Esa es la primera instancia. Nosotros siempre que hacemos, hacemos los números, vemos hasta dónde podemos dar el paso, hasta dónde podemos subir un escalón y eso consolidarlo para que lo que estamos haciendo ahora, consolidando con la historia clínica digital de salud, con la historia clínica digital social que estamos haciendo ahora, con toda la inversión en los edificios y en aparatología y en formar equipos de trabajo en salud, el 60% es el personal. Entonces, si vos tenés un buen médico, o tenés lleno, como ahí tengo al doctor Oshiro, que se llena, lo tengo viendo ahí al centro de salud, y Mateo, no falta que me pongan los otros en el momento nuevo, pero yo ya sé dónde hay médicos buenos. Además, nosotros con la historia clínica digital podemos saber la tasa de uso de cada uno, sabemos cuántos pacientes puede atender de acuerdo a su especialidad, entonces vemos si realmente los está atendiendo o no. De esto se trata, ir consolidando la proyección, por ejemplo, en este caso en salud, con lo cual nosotros tomaríamos el 80% de la guardia del hospital, que es la problemática que tiene el hospital. El hospital debería desarrollarse, que eso lo hemos charlado con muchos médicos del hospital, en un excelente nivel, tercer nivel de atención, y trabajar en forma mancomunada. Nosotros mandaríamos a prácticamente operarse a alguien con todo el chequeo hecho, con todos los estudios hechos. Eso le facilita un montón al hospital poder trabajar en equipo, decir, bueno, este paciente que me manda, qué problema tengo, abrir la historia clínica de salud y ver cómo trabajamos con ese paciente en el otro hospital. O sea, nosotros podríamos tener una forma excelente de servicio de salud, porque estamos trabajando mucho en el primer nivel. Esto es como Sierra, una fuerte prevención y promoción de la salud en los barrios y en el trabajo de seguimiento de la embarazada, de los chicos, de los abuelos, de los diabéticos y demás. Para que el segundo nivel y el tercer nivel sean los menos costosos posibles. Si vos haces mucha prevención, cuando se llega acá, la gente llega, no llega con lo último, digamos. No llega con un pie diabético todo abierto, que no queda más remedio de cortarle el pie, o llega, bueno, sea feo hablar de estas cosas, pero bueno, no llegaría cuando todo es mucho más costoso. Por eso tenés que hablar de que tenés que... Sí, cirugía. Sí, cirugía, una persona que quede inválida, lo que significa para la familia, porque se pierde, además, lo que pierde él como salud, como calidad de vida. Entonces, si nosotros tenemos una fuerte inversión, y lo estamos haciendo en todo lo que es atención primaria, de la salud, prevención y promoción, vamos a tener menos gastos en estos dos niveles. Y si estos dos niveles, uno ya medianamente lo vamos a tener resuelto con el hospital, va a haber que trabajar, porque esto es nuevo para el municipio, el tercer nivel tenemos que colaborar para que sea excelente, y lo puede ser, se puede ser. Porque vos, parte de los fondos que debería tener el hospital, el gasto en segundo nivel, se lo estás haciendo desde el municipio. Lo que nosotros pedimos es que todos esos fondos, si el municipio sigue haciendo cosas, empiecen a venir, ¿no es cierto? Porque si no, uno cobra y el otro hace, no cierra tampoco, ¿no es cierto? Porque vos, si no, todo sale del mismo bolsillo que es el del vecino. Porque lo que ya le pagó la provincia y no se lo devuelven en obras y en servicios, se lo tenés que pedir por el otro lado. Entonces, esto es un despilfarro de dinero que se hace por no trabajar en equipo, por no visualizar los proyectos, por no discutir los proyectos, por no sentarse en la mesa, por ser los políticos, por lo que sea. Pero el resultado es que no funcionamos si no somos capaces de sentarnos en esta mesa, en todos lados y decir, bueno, ponernos de acuerdo con los objetivos. Ahí no te podés poner de acuerdo con los objetivos, entonces la pelea es otra, ¿no? Pero si tenés claros los objetivos de salud, tenés claros los objetivos en cada, en cada, digamos, área, tenés remedianamente resultados. Ponerse a trabajar, después es un proceso, lo tenés que contar por años después. Pero no, nada se hace de un día para el otro, pues era mentira. O sea, vos podés armar el edificio y ponerlo muy bonito, pero si no le ponés contenido adentro, no hay manera. El servicio sigue siendo malo. Si no le atendés a la gente con una sonrisa cuando llega a un centro de salud, si no estás preocupado por que cuando salga la persona esa se lleve los remedios, a ver si entendió bien lo que le medicaste, si... Esto es el cuidado de la población. Y eso es un proceso porque hay que trabajar no solo con la parte económica, sino con el factor humano. Y hay que dedicarle tiempo. Si no, uno no está dispuesto a dedicarle tiempo y no tiene vocación. Es muy difícil hacer política. No se hace una buena política si no se tiene vocación. Y si no, uno no tiene compromiso y está dispuesto a dejar horas de su vida. O sea, esto es así, es como en todas las profesiones. Si no le pones hora y le pones dedicación y te vas allornando con la cámara y vas invirtiendo y demás, digamos, no podés salir adelante. Esto es igual en todos lados. No hay manera. Respecto a la seguridad, nosotros prácticamente estamos con dos postas nuevas, cerrando. Nosotros tenemos un trabajo en seguridad que no es solo el trabajo policial o el trabajo de cámaras o el trabajo de las postas o lo que se ve en la calle para la gente. Acá hay un trabajo de estar presente en los barrios con las otras áreas del municipio. El municipio tiene el deber... La calle es del municipio. Las veredas son del municipio. Ese control ahí el municipio lo tiene que hacer con reordenamiento urbano, con los corralones, la presencia, lo que se rompe, cuidar que lo público la gente lo valore. Ese servicio constante también ordena y hace que todo lo que sea la agresión hacia lo público, entre los vecinos, en la población, eso baje. Todo un trabajo en equipo. La luz es un trabajo en equipo. Entonces, de repente, ponemos más luz, gastamos lo mismo el año pasado que este, por ejemplo, comparando enero la boleta, y resulta que el Estado Nacional, que dice que es importante cuidar la seguridad, nos castiga a los municipios y pasamos de gastar 400 mil pesos con los mismos kilobas. No estoy diciendo que me dicen, uy, pusiste más luces. No, con los mismos kilobas el año pasado que esto, pues ya teníamos hecho todas las calles con nueva iluminación, y completado, digamos, el distrito, pasamos a pagar 4 millones y medio. Esto le pasa a las familias también. Entonces, no hay sistema que aguante esto. Entonces, ¿es importante la iluminación en los distritos? Bueno, muchachos subsidian, entonces, un poco a los municipios, con respecto a que si bajamos el nivel de seguridad, de inseguridad, digamos, los municipios, tampoco porque vamos a poner una luz más, una luz menos, nos castiguen con un 500 y pico por ciento a todos los municipios nos subieron. Entonces, estas son las políticas que no se entienden. Quieren o no quieren tomar, o no saben, o no pueden, no sé, pero por lo menos que se sienten en la mesa y podamos dialogar. Entonces, puede decir, yo aumento esto, entonces empiezas a perjudicar a los clubes barriales, a las sociedades de fomento, que tienen que ser, que es el único lugar que puede ir la gente que no tiene recursos, que se puede encontrar, que puede ponerse a discutir cómo resuelve el problemita que tienen al barrio, que se comunican con los municipios. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con la fiesta del fomentista, que instauramos para poder darles, digamos, unir y un lugar de encuentro a todos los fomentistas, para que charlas, encuentres, estamos haciendo un trabajo con todo aquel que tiene esa capacidad de dejar unas horas en beneficio del vecino, ¿no es cierto? Que esa es la gente importante que quiere caer a rescatar y a sostener, si querés armar un verdadero tejido social. Entonces, de repente, hoy no pueden pagar el gas, no pueden prender la luz, no pueden abrir las puertas porque vinieron cifras terribles. Entonces, ¿estamos dispuestos a trabajar con toda esa gente que está dispuesta a dar horas a su tiempo? ¿No las vamos a ahogar? ¿Vamos a trabajar en equipo? ¿Nos necesitamos? ¿Nos van a ayudar a mantener el equipo, el tejido social? Bueno, necesitamos saber si a la provincia y al Estado les interesa. Porque si vos después tomás una medida que los ahogás y los dejás sin poder abrir las puertas, no les interesa eso en la lectura que uno hace. De estas políticas de Estado de las que yo te estaba hablando. Entonces, en seguridad, nosotros venimos trabajando más en lo que es el contenido, digamos, el ponerle contenido a cada área, todas las áreas tienen que ver con la seguridad. Porque no vamos a decir que porque ponemos un polideportivo hay menos robos, no, porque la gente humilde, la proporción de los ladrones son iguales en todos lados. La clase alta, baja, media, todos tienen un porcentaje, el mismo porcentaje en todos lados. Y generalmente, el que más tiene oportunidades es el que más roba, no el que menos oportunidades tiene, digamos. No, no, es totalmente diferente. Pero sí hace a trabajar en el tejido social y a la tranquilidad. O sea, si un chico tiene posibilidades de poder desarrollarse y criarse entre el colegio y el polideportivo, ese chico va a ser menos tentado para la droga en la calle. Porque ya tiene algo que lo contiene y que va viendo que tiene posibilidades. Ahora, un chico que está en el lugar de encuentro, no es el poli, sino en la esquina, entonces eso también colabora a la seguridad social. Porque le estamos dando una posibilidad que antes no tenía, donde se va a encontrar con los amigos, con los vecinos, va a jugar, va a aprender valores, va a aprender a trabajar en equipo. O sea, tiene otra perspectiva de vida. Entonces, todo es seguridad. Entonces, en seguridad no solo estamos trabajando con las potas, con la inversión que hemos hecho en los móviles, que es un trabajo integral de toda la estructura municipal y aporta una liga de fútbol, hacerle la canchita en una liga de fútbol, darle un elemento de mejor, que pueda ellos desarrollar mejor su actividad. Es un aporte importante. Porque esos chicos que salen de ahí, si además lo podemos controlar como estamos haciendo ahora en salud, ese chico está ahí contenido por papás que el Estado no les podría pagar esa cantidad de papás que hacen esa tarea. Entonces, darle esa posibilidad, decir, bueno, le alcanzamos insumos, le arreglamos la canchita, le arreglamos un lugar donde ellos, cuando vienen sus amiguitos, tengan un baño como la gente, para que puedan compartir, que tengan un lugar para sentarse y tomarse una merienda y no sean los pobrecitos del barrio, que no tienen que ofrecerle a los que vienen de otro barrio que más tienen. Igualar todo eso y trabajar ese tejido social, tenemos entonces un montón de vecinos trabajando en las ligas que están aportando a la seguridad de la sociedad, la seguridad de la sociedad sanfernandina. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, sacar la política partidaria de las instituciones barriales. A nosotros no nos interesa cómo piensa el presidente que llega. Si el presidente se preocupa por el barrio, nosotros vamos a estar ahí con el presidente. Porque el vecino no va a un lugar a otro. Para eso tiene el voto y tiene la unidad básica, el comité o lo que sea. En la sociedad de fomento, el rol que debe cumplir es institucional y debe abarcar a todos los vecinos, no importa de qué color y cómo piensen políticamente. Es una de las cosas que nosotros no estábamos de acuerdo cuando lo veíamos anteriormente. Entonces, el vecino que tiene esa vocación de servicio empieza a gustarle esto de colaborar y no lo están tironeando para un lado o otro políticamente, y empezás a tener cada vez más gente colaborando. Es la problemática del barrio. Entonces, esto es de una gran ayuda para el municipio. Porque entonces tienen interlocutores o las murgas. Las murgas colaboran en la seguridad social del municipio. Vos tenés a las murgas trabajando, primero en un montón de programas, programas, tenemos siete programas con las murgas, desde salud, medio ambiente y demás. Todo el año están trabajando en su barrio, colaborando, hablando con el vecino, diciéndole la importancia que se cuiden, que cuiden a los chicos, que vayan al centro de salud, que usen los servicios. Esto es seguridad social. Entonces, esto ayuda a la seguridad general. Entonces, cuando uno habla de seguridad, está proyectando hacia adelante este tipo, las fiestas que uno puede hacer desde Cultura, o los talleres, o todo. Esto hace a la seguridad social. Entonces, cuando nosotros podemos hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es las vacaciones son muy importantes, y darle toda esta actividad a los vecinos, lo que estamos haciendo es trabajar en la recreación, en la parte cultural, en el reconocimiento como sociedad. Porque cuando nosotros vamos a arreglar, ya desde la iglesia, los bomberos y demás, lo que estamos haciendo es mantener íconos que nos unen y nos dan empatía con el municipio. Son las cosas por las cuales nos reconocen afuera. Entonces, este arraigo a San Fernando, esta posibilidad de colaboración y demás, entonces vos vas sacando de la población lo mejor, porque puede sacar lo peor o lo mejor. Si vos tenés una población que la estás todo el día enfrentando, lo que vas a tener es enfrentamiento. Entonces, esto es lo que digo, hablo de los extremos y vuelvo a lo mismo. Si vos tenés una población o político que está todo el día matándose entre ellos y no hay puntos de encuentro, la sociedad la dividís, a la sociedad le sacás lo peor, las agresiones, entonces empiezas a agredir unos con otros. Si vos le planteás un trabajo serio, un trabajo de participación, en donde nos juntás por las cosas que los unen y no por las que los divide, todo el mundo comienza, le empiezas a sacar lo bueno a todos, le das un espacio para eso. Son muchos años de militancia, de ver esto, entonces uno como que fue pensando lo que quería hacer y hoy uno la apasiona de poder participar y tener este lugarcito y poner ese grano de arena que habla el intendente, porque en una época cuando tenía 20 años y militaba, pensábamos en serio, sabrera, pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, estábamos convencidos. Yo muchas veces me da como mucha nostalgia cuando miro para atrás, porque, digo, si hubiera estado menos fanatizada, si hubiera estado más abierta, digamos, a escuchar otras campanas, si no, pero bueno, uno es producto de la historia también que viene viviendo, ¿no? Entonces, esa nostalgia quiere decir que éramos muy inocentes, pensábamos que realmente cambiamos el mundo, porque había movimientos, pero jóvenes, terribles, de cada 10, 7, alguno estaba participando en la iglesia, o en la sociedad de fomento, o en la política, pero era, había una gran ebullición. Ahora uno, después de haber visto pasar un montón de cosas, uno piensa, el momento que me toque, tengo que poner ese granito de arena en las cuadras de mi barrio, aunque sea, en el lugar donde uno le toca, entonces, uno eso lo aprendió, pero la realidad, que uno lo vive con alguna nostalgia hacia atrás, porque dice, bueno, teníamos muchísima fuerza, y el Estado Nacional, en vez de sacar lo mejor de los jóvenes, por ahí, lo combatió. Entonces, estas son las cosas que nosotros, en la Argentina, ya no podemos dar esos extremos, porque el país nos está costando hoy, gente que se muere, porque no tiene un buen servicio de salud, gente que lo mata a la pobreza. Entonces, esto ya no podemos darnos, ese lujo de pelear el chiquitaje, eso no puede pasar, cuesta vidas, o sea, la negligencia de un choque, cuando no se tiene en cuenta, y no se trabaja en forma rigurosa, cuesta vidas, todo cuesta vidas, entonces, esto es un gran peso, por lo menos, para los que hacemos política, es un gran peso, en las espaldas, no poder estar a la altura de las circunstancias. Ya que te hablás de la pasión, te voy a llevar a preguntarte, bueno, concretamente, ¿por qué querés ser concejal? Bueno, es un conjunto de cosas, Sabrina, no es que yo quiero ser concejal, yo formo parte de un equipo de trabajo, entonces, como formo parte de un equipo de trabajo, donde el intendente crea que yo puedo ser útil, ahí voy a estar. Entonces, son estrategias políticas, estrategias de trabajo, cuando a mí me dicen, vos tenés que ir a cumplir, me dijeron, armar la Secretaría de Educación, yo estuve ahí, y lo llevé adelante, porque es lo que me gusta, la gestión me gusta mucho, me dijeron, ahora en salud, y estoy, bueno, estoy haciendo las directivas que me dio el intendente, yo soy muy orgánica en eso, a mí el intendente me dice, hay que hacer tal cosa, yo sé que lo tengo que garantizar, una palabra que usamos en la militar, se había que garantizar las acciones, y eso uno lo aprendió clarito, entonces, esto es un lugar nuevo de trabajo, yo no lo veo como un puesto político, lo veo como un puesto de trabajo más, que hay muchas cosas para hacer, también agradecer a los concejales, que estuvieron y acompañaron durante estos cinco años y medio, al intendente, por lo menos los del oficialismo, porque han colaborado un montón, nuestros concejales no hacen solo lo legislativo, van a los barrios, caminan, traen la palabra de los vecinos, tratan de resolver, o sea que también nos ayudan a gestionar, y lo mejor que tienen, que han tenido, que han sido muy claros, o sea, fíjate en los concejales, lo que se ha logrado en el municipio, yo doy el ejemplo de la fiscalía, que tenemos de adicciones en Amor y Corazón, eso fue una donación de la 710, entonces, a ver, ¿qué pasaba con ese dinero antes? ¿No se usaba esa plata para construir la estación de transferencia Guerrilla? No lo sé, no lo sé, pero bueno, no se construyó, claro, sí, claramente, por eso hice la pregunta, entonces, la idea es, que los aportes, esos que antes se quedaban por ahí, en el Consejo Deliberante, o el Consejo Deliberante, por expediente, cuando alguien hace algo fuera, o construye un edificio, algo fuera de reglamentación, si se le autoriza a hacer eso, porque se cree que es beneficioso, porque va a traer más bien la plaza San Fernando, va a dar más mano de obra, por lo que consideran los concejales, esa persona tiene que pagar un derecho de piso, a los que ya estamos viviendo en San Fernando, pues está haciendo algo que está fuera de regla, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a esa persona, con un expediente, se le hiciera una pileta, de acuerdo a la inversión que hace, una pileta, comprará móviles para seguridad, y eso sale, con un expediente del Consejo, con la donación, eso es muy importante, se pacta con la empresa, cuál es el beneficio, por tener esa excepción, le va a hacer al pueblo de San Fernando, Exacto. Entonces, estas son cosas que no nos pasaban, esto habla bien de los concejales, muy bien de los concejales, esto le ha permitido un trabajo tranquilo al intendente, ¿no es cierto?, no lo han tironeado del Consejo, entonces, pero nosotros también tenemos que pedirle al vecino, y esto, yo creo que es un pedido importante, que hay que hacerle al vecino, de que acompañe al intendente, con los concejales, porque nosotros tuvimos, en estos cinco años y medio, solo nos votaron un presupuesto en forma general, y ni siquiera en particular, y tampoco las obras, entonces, lo que nosotros le decimos al vecino, que nos acompañe, que hoy el intendente lo necesita, este equipo de trabajo necesita al vecino, y que nos acompañen con el voto, para garantizar que podamos terminar las obras, que tenemos ya pactadas, y todo lo nuevo que te estoy contando, de las proyecciones que tenemos, sobre San Fernando, ¿no es cierto?, desde, bueno, estamos con el, con tránsito, también ahí tenemos que hacer un buen trabajo, nosotros tenemos que hacer una fuerte prevención en tránsito, o sea, que, a ver, que la población entienda que debe cuidar, al medio de virgen del asiento de atrás, debe venir con los cinturones de seguridad, eso es toda una tarea, que nosotros a partir de la, después de la elección de octubre, con el nuevo edificio y demás, vamos a hacer un lanzamiento de todo, un programa en la calle, de prevención, sobre manejo, sobre cuidado, de, que tienen que tener sobre los niños adentro del coche, capacitaciones en las escuelas, es, estamos trabajando sobre todo un proyecto de llevar adelante, que esto también hace a la seguridad social, volvemos a lo mismo.